El nombre de Vicente Guerrero significa patriotismo y libertad. Conoció las entrañas de las tierras y de las aguas, pero sobre todo conoció la compleja naturaleza del ser humano. Fue Vicente Guerrero capitán de José María Morelos y Pavón, fue presidente de México, fue general de las causas del pueblo. Era un auténtico guerrerense sin que todavía el territorio guerrerense llevara su nombre. Acostumbrado guerrero a mirar de frente al adversario y por eso fue víctima de su buena fe. El civismo es el valor máximo de los pueblos. Cuando practicamos la pedagogía del ejemplo por servir, de la conducta sin torceduras, de la entrega sin pausas. Guerrero, nuestra querida patria grande habrá de salir de su complejidad. Juntos todos, pueblo y gobierno, venceremos a los enemigos de ahora que atentan contra la paz social y la tranquilidad de los surianos. Señoras y señores, pueblo de Guerrero, el abrazo de Guerrero y Turbide nos orientan a entender que los intereses colectivos son mayores que los de cualquier grupo o partido. La enseñanza de la consumación de la independencia de quienes fueron acérrimos enemigos nos muestran que nunca hay guerras permanentes ni confrontaciones perpetuas. Que los grandes adversarios de ayer pueden ser los aliados fuertes de hoy. Guerrero tuvo fortaleza para luchar, pero también tuvo sensibilidad para llegar al momento de pactar la independencia. El tiempo de Vicente Guerrero sigue vigente y con su ejemplo seguiremos empeñados en vencer los problemas de hoy. La unidad, la unidad significa más libertad, más progreso, más trabajo. La confrontación siempre traerá desgaste, atraso y desaprovechamiento de las ideas. En Guerrero, hoy cada quien tiene su lugar. A cada quien el pueblo nos ha dado nuestro lugar. En que con respeto, con determinación y con una permanente convocatoria a la unidad, salgamos adelante. Ni la violencia, ni la pobreza deben ser pretextos para detenernos. De la misma manera decimos los guerrerenses que nadie se confunda. Este gobierno, que me honro en encabezar, no hará otra cosa sin descanso que el mejoramiento de las condiciones de los guerrerenses. Que las riquezas que tenemos alivien las necesidades de las familias guerrerenses. Que los recursos públicos lleguen a su destino y que la justicia, sobre los hechos que recientemente han marcado a Guerrero, simple y llanamente la justicia resplandezca. ¡Gracias!